Como sabrán desde el pasado 1 de junio entró en vigor en el Estado, en específico en la región centro, el nuevo sistema de justicia penal en el municipio de Monclova, Frontera y todos los que componen la región centro. La siguiente proyección dentro de este proceso de implementación será la región sureste. Para tal efecto se están llevando a cabo trabajos tanto de infraestructura, de capacitación, de normatividad para el correcto avance de este nuevo sistema en la región, que va a estar ubicado a un costado del Cerezo, de aquí de la ciudad de Saltillo. Este edificio ya tiene un avance significativo de alrededor del 70% según datos de infraestructura. Ya más que nada estamos a pocos meses de introducir lo que viene siendo el trabajo de equipamiento, las videocámaras que ya fueron adquiridas. En general se tuvo una inversión mayor a los 140 millones de pesos para la construcción y el total equipamiento de este centro de justicia penal. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.